Hola que tal Diego como estas? Soy tu amigo Dave the Clown y bueno este video lo hago para saludarte y también para recomendar Gallo Tattoo, si quieres un tatuaje muy chingón, ahí te puedes tatuar, saludos Diego Hey que onda gente como estas? Espero que estén bastante bien, ahorita estamos aquí con el buen Gallo que Lo agarramos ahorita chambeando, a ver dinos ve, mas que nada veme contando lo que tu vas trabajando y yo voy degustando una rica bebida para dioses La vamos a llamar bebida para dioses porque si no yo tu me puedes censurar, cuéntanos de donde viene el amor al tatuaje Mira hermano yo empece como te conté en las 3 entrevistas, pues era lo típico que la banda hacía un dibujito chistoso, un fulanito y yo no hermano, yo es el que le digo a la banda, yo hacía unos picos, cuñequitos mamados porque les hacía sus cuadros, sus conejos y la banda decía ah esta bien mamado pero porque les haces las manos para arriba porque asi nada mas me salen y se ven los musculos le digo, pero pues ya evolucionaba un poquito mas también Si claro no, osea digamos que todo viene desde tu infancia no, para asi decirlo Exacto hermano, exacto ya como yo digo, algunos son estudiados, algunos se nos da el don como de dibujar y hacer esto hermano ¿Y en que tiempo llevas? ¿Cuando? Pues como dice no, por ahi, pues regandola hermano como unos 4 años, ya siendo pues al fin, ya pisando, pues esta es igual no, que la gente ya me empezaba a buscar como unos años Y ya fue a lo tuyo, no? Y ya se como, osea subir un poquito mas, como dice santo no, osea empezando a ser como, el yo visitar un perfil de un tatuador y ser, no se no, alimentarte de eso que Dios tatúa mi mamá, porque entonces es otra inspiracion mas a lo que, tu te vas como ganando Yo iba a hacer un evento y ya no se no, yo pues igual, cuando yo conocía a santo en la de Tepito, yo igual me gusto como tatuaba, osea nada Entonces eso es otra inspiracion mas al querer, pues tatuar y que chido que se me dio, que no, porque pues el fue hasta ahorita el que los primeros en el ritmo de las puertas de su estudio hermano Si claro no, porque al final de cuentas como dice el buen santo, pues la chuleta es para todos y todo el mundo la sigue no? Pero a ver dime, aparte, bueno nos voy a entrevistar que igual la van a ver, después, pero el nombre de gallo, de donde viene? Aparte de que eras pelionero, a ver, por quien fue el famoso gallo? Pues de hecho fue por eso hermano, de hecho siempre fue por eso y me quedé desde muy chico pues con ese apodo, desde hecho muy chico pues... Fue como el respeto que yo me gané en el bar y a la fecha pues tengo mi respeto ahí hermano Dime, cual fue tu primera línea, a ver, los 11 años fue que te dices el primer tatuaje? Pues mi primer tatuaje hermano, fue a los... a los 12, a los 12 hermano, yo ya estaba tatuado hermano, yo ya traía el nombre de mi mamá Yo era su cumpleaños y en su cumpleaños me fui a hacer, yo según yo, me fui a regalar el nombre de mi mamá Me tocó regalar el día del cumpleaños de mi mamá hermano, entonces me fui a rayar su nombre y pues... Yo ya entré a la escuela a la secundaria tatuada hermano No te dijeron nada güey, así... Pues si, algún principio pues me quitaba la playera para educación física y eso pues era el mal visto de ahí de la escuela El malandro, el malandro, el malandro Ese güey, porque está así, o ya empezaban, no, ponte la playera, o baldovinos, porque me han pedido baldovinos Entonces, ahí en la secundaria pues toda mi familia, como fue como de esa generación donde otro baldovinos, otro... Así, ¿qué nos espera? Ajá, así como de que... Casi, casi me dieron así el papel de ya, ya para que se vayan No lo queremos tener para acá cerca Sí, exacto, así lo son No, fíjate que... Bueno, siempre lo he dicho y lo he platicado con personas Pues que el tatuaje, todavía en la actualidad hay cierto tabú, hay cierto tabú entre las personas Pero aunque ahorita ya el tatuaje ya es un estilo mejorado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde este punto? ¿Tú como tatuador? Pues de hecho sí hermano, como lo acabas de comentar, pues no es lo mismo... Pues yo te puedo decir, casi como te comenté tanto, pues creceto en el barrio, como por decir coreano O por decir, compadre, estás en mi hermanito, el chino tatu de pito Y bueno, por decir que usaban máquinas, pues por decir no a lo actual lo que usamos ahorita Entonces antes era el trabajo de estar, pues no sé, calibrandolas para que tú tengas un mejor resultado Es lo que yo le platico a la banda, ahorita ya lo vas a dar a su cartucho, lo ajustas y... Y ya ya... Ajá, exacto, a darle Y antes no, antes tenías que, pues todo, hacer un proceso Antes no se veía que... Pues ya agarras ahorita Pinterest, YouTube, Google y lo bajas y ya estaba un boceto Pues casi limpio Y antes era más a mano, ¿no? Exacto ¿Tú hiciste tanto? ¿Tú cómo iniciaste, güey? Aprender Pues yo tuve una inspiración de primo de esposa de santo Es una inspiración muy grande de Paco para mí hermano De hecho Paco también fue de los que me dio la oportunidad A yo ver su trabajo El que... El que me daba así como... Aunque... Yo era de los que... Hermano, yo voy por tu... Tu rastrillo, por tu agua Pero enséñame, lo quiero ver Y... Pues sí Como que chalancita, ¿no? Exacto Y... A la fecha, hermano... Les digo... Cana, no hay falla Y si me quieres poner a recoger, no hay falla Con tal de que me enseñes... Pues yo aprendo ¿Tú me entiendes? Sí, hermano Así, así, cana Entonces, pues... Todo eso me abrió... Y él, él hizo que conociera a muchas personas Así como... Pues ahorita... Conocer a Santos Y yo... Pues él para mí es un... Como te digo, un superhéroe Porque todos los eventos que voy... Él está al lado de mí, hermano Sí, siempre Nada, nada Eso ya es de ley Como quien dice Sí, exacto Ya es como... Te digo un superhéroe Porque llega... Pues cuando más yo lo necesito, ¿verdad? Y dime, a ver... Bien, bien... ¿De qué parte de Vargas de Tepito eres? Pues yo soy de la calle de Constancia Ahí vive... Pues mi mamá, mi papá, mi hermano chico Eh... Bueno, crecí en la calle de Rivero, hermano En la calle de Rivero Que es una de las calles principales De un costado de Tepito Donde está la famosísima Casa Blanca Que también tengo familia ahí por parte de mi papá Oh, ya... Entonces... Prácticamente desde Morro, ¿no? Ahí... Te digo que sí, hermano De hecho toda mi vida ahí... Y... ¿Y qué te dijeron tus papás, güey? Cuando se enteraron que te ibas a dedicar hasta tu... Pues mira, yo te voy a decir en eso Mi carrera fue muy difícil, hermano En ese punto, a un principio Porque... Pues como te puedo decir Yo a un principio Me pedí una mala reputación Por quererme aventar como... O sea, lo loco, ¿no? Sin tener una... Una experiencia, hermano Entonces... Pues fui... Fui buscando cada... Tatuaje mal hecho Y a la fecha, hermano Gente que me dicen, no sé... ¿Cómo te gusta tu tatuaje y eso? O X De tiempos atrás, pues los arreglos en un pozo, hermano Por eso, para... Voy limpiando mis reputaciones De hecho, ya ahorita, pues ya... Ya la tengo limpia Ya mucha gente ya debe... Del mismo barrio me busca para tatuarlos Claro, ¿no? Y dime... Bueno... Ya sabemos de dónde viene Sobre por qué el apodo de... Del gallo Ahora, dinos... ¿Qué personajes has conocido, güey? Eh... Pues... Personajes... Icónicos de tatuaje Por decir... Chino tatú... Eh... Pues también fue... Amigo... Es amigo de uno a otro amigo mío Y... Pues muy cercanos, hermano Pues ellos tatuaron ahí en Tepito Pues sí... Como te vuelvo a comentar... Coriano... Coriano, pues... Yo me llevaba muy padre con él, hermano Con su familia... El carnazo nos adelantó... Eh... Por sí socio, hermano Que ahorita pues está debatiendo un cáncer... Pues... Gacho, hermano Pero... Pues... He tenido la oportunidad de tenerlo en tu casa, hermano Eh... ¿Qué más? Tito Colombiano... Eh... Guayo... Sí... Pues sí, la verdad sí he tenido... Pues... Encuentros con... Pues... ¿Quién era, hermano? Que son de la... De la vieja escuela De la vieja escuela Conocí esta vez... Este... Lucas Torres... Están... 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 Como uno de los mejores modificadores corporales... Eh... ¿Quién más? Pues... Conozco a Santo... Conozco a... Conozco a... Conozco a... Conozco a... Conozco a todo el estudio de la tradición... Los Alaya... Eh... Pues sí, la verdad sí me había abierto... Bueno... Exacto... A pesar de que como tú dices, no... Que tu carrera fue... Difícil al iniciar... Eh... Aparte de que fue difícil para iniciar... Pues como te vuelvo a decir... Pues eh... Cuando ya tú empiezas a ver un evento... Pues... Yo te voy a decir... Como te vuelvo a comentar... Yo al abrir un Facebook... Y ver un trabajo... Decir... A la madre... O sea... Es impresionante... Y... Tú ya después de estar... Como... Platicando ahorita con Santa, hermano... ¿Me entiendes? Yo... Yo a Santo ya lo conocía por su primo de ella... Y yo decía... Ah... Señor Carlos está todo bien chido... Yo no lo conozco... Y quisiera conocerlo... Cuando fui a Tepito... Mi primer evento... Fue en... Donde yo empecé... Y fue en mi... Tu barrio, ¿no? Mi barrio, ¿no? Para mí es algo muy chingón... Ahora ya conocí a Santa, hermano... Ya fue... Más motivación... Y más gente... Y más gente... Porque en la de Tepito... Fue gente muy pesada, hermano... Gente muy pesada... Y... Ahora se juntó como... La vieja escuela... Con la nueva... Fue un evento... A reventar... A reventar... Encontrabas... Tanto lo nuevo... Y lo viejo... En ese evento... En ese evento... Entonces... Imagínate... Un maya ya lo encontraba tatuado... Todo... Ya sabes... Eso ya viene de... Sí, de... Entonces... Bueno, pero ya... Porque... Toda nuestra cultura es prehispánica... Y es muy hermosa... Es una de las mejores culturas... Que hay en el mundo... Pero... No sé por qué la gente... Se espanta... Bueno... Actualmente este tabú... Ya... Ya está quedando afuera, ¿no? Pero... Dime... Lo que es ahí el barrio, güey... No sé cómo es el barrio... Pero para la gente que no... Eh... ¿Cómo es que hay un tatuaje ahí en el barrio, güey? Y mira... También a un principio... Se veía mal visto... Pues porque también hay gente en el barrio... Pues... Creada la antigüita... Mi abuelita es creada la antigüita... Mi abuelita a un principio... Pues me decía... No... Es que tú... Y yo... Estoy siendo de los consentidos... Eh... No... Es que tú... ¿Cómo vas a hacer eso? Mira... Estudio... Ponte a hacer otra cosa... Eh... Pues como dicen el típico, ¿no? No vas a vivir de eso... Y... Y... Créeme en el nuevo canal... Que ahorita... Cuando... Yo subo un comentario... Una imagen de... Pues un chiste... De que no soy tatuador... O no soy el mejor... X... Pues mucha gente... Me... Me alimenta de... De si puedes... Y si eres... No digas que no eres... Es... O sea... Y todo eso... Sí... Te inspiran... Te inspiran... Te inspiran... Exacto... De seguir aprendiendo... De todo, todo, todo... Bueno... Cada seminario... Lo que tú piensas... Que es bueno... Para... En el momento... Y lo que no... Pues lo desecha... Sí... Claro, ¿no? Y dime... Algún tatuaje... Que digas... Extraño... Que hayas hecho... Extraño... Obviamente... De todo... No... Pero... Que digas... Este tatuaje... Me sacó de onda... Pero para la persona... Si tuvo... Algo que ver... O sea... Que le gustó la imagen... Pues mira... En la leyada... Yo te puedo decir... Tienen como un gusto raro... Porque allá... Se tatuan como... Ahorita están... De muy... Pues... No sé si se llamó... Ola... Ola... Algo así... Están agarrando mucho... Al diablo allá... O sea... Tú encuentras... Todas... Una espalda completa... De un belsemo... Un diablo... O sea... La juventud... Está muy... Muy... Más... Como... Aventada... Que hay... La tendencia... Que puede dar ahí... Exacto... Si exacto... Entonces ahorita... Si como... Tatuajes bien... Bien sacados de onda... El... Tatuaje más... Pues... Raro... Te voy a decir... En... Honestamente... Pues es como... Hice un arte... Fusión... Con Lucas Torres... Lucas Torres... Tiene un... Pues... Una forma de dibujar... Para mí es como... Muy rara... Hermano... Usted saca demonios... Con... Con... Con cosas... Y yo... Pues... El... Hizo el diseño... Así... Hizo manchas... Y yo... Acabé tatuándolo... ¿Sabes? Se me entiende... Es una discusión entre los dos... Como él todavía no sabía tatuar tan... O sea... Que le quedaba bien el pigmento... Se le empezó a hacer la línea... Como por muy ligera... Y yo acabé haciendo el tatuaje... O sea... Y luego termine... Y... Fue una discusión muy chida... Y luego pues... ¿Quién es, no? El personaje... Lucas Torres... Claro... Y... Bueno... Imágenes de todos los tatuajes que... El buen gallo... Ha hecho... Pues bueno... Los van a ver a lo largo de todo el video... Van a estar pasando... Porque tiene... Ha tatuado a luchadores... También, ¿no? De hecho, hermano... A ver... Cuéntame... Cuéntanos esa... Pues mira... Te voy a explicar... Yo... Me acerté a mi hermano... El doctor Calonte... Le mando un saludo... Eh... Él me... Empezó a... A recomendar entre los luchadores... Pero pues yo cuando ya vi la oportunidad... De que tenía los luchadores... Pues no les cobraba, hermano... Pero pues les pedía por decir... Eh... Pues nos quedábamos de acuerdo... Que por su tapa... O... X así... Entonces yo les cambiaba... Las trajes por sus máscaras... Y así... Pero... ¿Qué crees? Que me fui haciendo amigos de sus amigos... Y... Pues ya ahora ya... Me mandan videos... O... Ya... Necesito este proyecto... O... O... ¿Cómo ves ese? Exacto... ¿Cómo ves el magnífico? Exacto... 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 Así como lo estás diciendo, hermano... Y eso... Pues... Me abrió mucho las puertas... A... Pues un ejemplo... Saiko... De la temporada... Me mandara... Pues saludos... Eh... No sé... El hermano del doctor Carote... Pues me manda... Eh... Yo le hago... Los dibujos... Les hago dibujos... Para su publicidad de ellos... Pues... Todo les hago para sus stickers... Eh... De hecho sé como su... Diseñador... Digital... De hecho... Ah... De hecho... De ellos soy su diseñador digital... De hecho... Van a ver fotos... Donde tatuó a ellos... Ahorita... Tengo... Pendiente... Me van a... Traer a Místesis... Y... Teucla... El payaso morado... Entonces... Estamos hablando de eso... Para... Para ver si... Exacto... Y... El doctor Carote... Santo... Llegando a Ciudad de México... Va a tatuar... El doctor Carote... A ver... O sea... Sí... Pues... Veas de que hecho hermano... Porque a pesar de... De lo que dicen del tatuaje wey... Pues... Te has llevado... Te has llevado a conocer a gente... De la lucha libre... Muy grande wey... De hecho si hermano... Y te lo digo... Pues... Si es un... Es algo que yo... Jamás me creí... Que me iba a pasar... Y... Pues... Mira... Como dice el santo no... Está pasando... Y dime... ¿La crees wey... A ver que... La creo... Estas rayando wey... A luchadores acá... El chido... Eh... Pues mira... Yo no me la creo... Porque tanto... Como luchadores... Como tu... Esa confianza que me dan... Ya no acercarse hermano... Pues... Es algo que... Pues no... Es llena de... Sentimiento carnal... Es algo que... No se le va a dar jamás... Es que las... Que las personas... Como ustedes... No hayan hecho un video... Una entrevista... Eso está... Es carnal... Más que en la gloria... Pues... Más que nada... Fíjate que... Platicando fuera de... De cámara gente... Eh... Nos contó así unos días... Que... La raza de... Por allá... Toda su... Toda su flota... Pues empezó a charcarilla... No wey... Por... El fragmento de entrevista... Que... Que pueden irme a ver... En otro video... Que... Se hizo de la expo... De tatuas aquí... De tesio... Dime... Como fue que te empezaron a... A cacalear... A ver... Porque me tatamureaba... Carnal... Pues me da el síndrome... Del forgi... Entonces... Pues ahí... Tan feo eso... Sí... Pero vamos... Carnal... Pues si no pasa eso... Es como se lo dije a Santo... Que si no pasa eso... Carnal... Nunca me voy a quitar ese miedo... O... O... Eso que... Pues... Es algo... Que pasa... Carnal... Para un amigo... Dice... Como 10 videos... Y nomas el video... No quedo... Imagínate... No... Entonces... Yo también... De Santo... Carnal... Pues yo... Admiro mucho eso... Carnal... Porque es otra personalidad... Es otra personalidad... Si lo conocieran... Este... Sin máscara... Tiene una personalidad... Muy buena... Una vibra... Muy chingona... Y cuando se pone... La máscara... Es... Como que... La persona escondida detrás de él... Si... Si... Como te digo... Como todos... No... Como yo se lo digo... Es un luchador... Eh... Tatuador... Carnal... Porque... Pues... Ningún luchador... Aguanta tanto... Con una máscara... Si me entiendes... O sea... Yo lo respeto... Y siempre se lo he dicho... A él... Que respeto por eso... Por eso... Porque yo... Teniendo amigos... Luchadores... Pues yo... Viendo... Como no aguantan... Que esto... Simplemente... No hermano... Tu conociéndolos... Como tus amigos... Pues ya los viste saliendo... Como una persona normal... Y ya... Nadie se entera... Quien es quien... Si... No... Y tu... Bueno... Cuando llegan a tu estudio... Llegan... Con máscara o sin máscara? Eh... Llegan... Sin máscara... Pero... Ya tenemos la confianza... De que... Igual... Se la ponen para un en vivo... O algo... Pero las traen siempre... De hecho... Como si no... Cuando yo tengo... La colección... De la colección... Y esta la... Que el luchador... Que me esta visitando... Y no lleva... Pues cuelgo la que esta... Y el sabe que es de él... Y de hecho... Ellos saben... Que mis máscaras... Son de ellos... Entonces... Si no tienen una máscara... Para luchar... Pueden ir a mi casa... Y ahí esta... Donde... Ha pasado eso... Oye... Bueno... Préstame mi máscara... Si hermano... Oye... A donde la llevo... Pasa... Y paso por ella... Ya sabes... Que ya va a pasar... Y... Esa... Exacto... Eh... Pues mira... Que chingón... Que a pesar de... De que... Tienes... Tiempo en esto... De también... Que como tu dices... No... En baja hacia alta... No hay animado... Pues... Ha salido adelante... A pesar de que... No ha sido fácil... Ahora dime... Cuantos años tienes... O sea... Yo ahorita... Arriba de 30... Abajo de 30... No... Estoy en el tercer piso... Ya... Ya... Estoy en el descanso del tercero... Ahí estoy... Me amo... Eh... Tengo 30 años hermano... Nací en 1991... Treinta años... ¿Cuántos hijos? Eh... Dos hijos... Mi... Princesa... Y... Mi pollito... Que canta ahí... Canal Rap... También le da rap... Es lo chingón... Ahí... En el canal... Su sueño... También es ese rapero... Igual... Que chingón... Que lo apoyes... Porque al final de cuentas... Es... Es lo bueno... Para que... Lleguen a seguir su sueño... Apoyar... Oye... Que crees que... También... El canal... Que nos lo apoyado... Ahorita... En el... 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 Arte de Cultura... Lo apoyó... Rigo... Ahorita... En el nuevo evento... De este diablo... Se viene a Puebla... De este diablo... Me lo acaba de pedir diablo... En ese evento... Entonces... Se me llevo... Para allá... Para que... Se eche unas bolitas... No... Es lo bueno... No... Pollo... Como el pollo... Conocido como el pollo... Pollito... Tiene al papá gallo... Hija... Ya le dije... Algún día... Algún día... Te crecerás la cresta... Y... Y... Que tan difícil... Es... Esa situación... De... De ser papá... O... 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 Que te dice... Tu hijo... O como lo toma tu hijo... Pues mira... Lo toma muy padre... Hermano... La verdad... Si... Luego hasta... No... Que tu vas a hacer... Mi primer tatuaje... Y eso... Pero... Pues igual... Yo siempre le digo... Tu ves por un objetivo... Al que... No digo... Porque... De la escuela... O sea... Si... Deja parte... La música... Y... También... Puedes darle a esto... O sea... No porque... Veas que... Uno aquí... Eh... Gana... O... Si... Él piensa luego... Que... Pues... Que cantando... Ya le van a dar... Tanto... Que... No... 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 Que los disfruten... No... Más que nada... Exacto... Que disfruten sus momentos... Que no se quiera... Como... Muy rápido... Hermano... Porque... Tú sabes... Que los niños... Quieren vivir... Volando... O sea... Eso siempre... Yo no quiero... No... Y tu esposa... Como lo tomo... Mi esposa... Te voy a decir honesto... Hermano... Es la mujer... Que encontró... Un impacto conmigo... Es una mujer... Que... O sea... A pesar que... Me he quedado yo... Sin nada... Hasta sin equipo de trabajo... Hermano... Ella... A donde saca... Como decían... No se... Pero... Tena... Esta me ha dado... Hasta dinero... Cuando yo... He perdido equipos... Y eso... Y... Gracias a ella... Pues sigo dándole... Sigo dándole... Y eso es lo que le digo... Oh... Es un equipo... Muy chido... Es un equipo... Muy chido... Es un equipo... Es un equipo... Es un equipo... Que también te apoye... Exacto... Y yo siempre... Se lo tengo agradecido... En diciembre... Se lo voy a agradecer... Que me apoye... Y a pesar de todo... Ahí anda eh... Y ahorita yo le digo... Mira... Mejor que tanto... Te apuesto que se viene hasta acá... Literalmente... Te lo juro... Te lo juro... Te lo juro... Entonces si... Y hasta... Su esposa de santo... Sabe cómo... Se han vendido unas misiones bien... Si... Con la impresora... Con la impresora... Confirmado... Si... Esta lleva como Santa Claus... ¿Verdad Pau? Si... Cuando ya llegué mi amor... Si... Lleva con la impresora... Con la carpeta... Así... Así... O sea... Qué chingón güey... Que... Se apoya de hecho... Igual... Mi suegra a un principio hermano... También su mamá... De mi esposa... No... Que no... Aquí... Aquí mi casa... No... Va a ser para tatuar... Y... Mira... Que... Que... Aquí vamos a comer... De ahí... Ahí comen... Mis sus nietos... Mamá... Que es mi casa... Mira... Que... Yo no quiero que entre gente... Que ni yo no conozca... Y... La salí convenciendo... Hermano... Yo le había tatuado... A mis puñales... A mis puñadas... A todo mundo ahí... A todo mundo ahí... Que bueno que te quedas... Este tema... De... De... Dime... Que... Que hayas tatuado... Que... 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 No quiero... Apenas con las primeras líneas... Tengo un amigo hermano... Eh... Un conocidillo... No digas nombres... No quiero algo... Un conocidillo... Eh... Pero pues el canal... Tuvo un accidente hermano... Entonces... Pues no mueve un pie... No lo flexiona... Entonces... El hermano... Pues perdió como sensibilidad... Eh... A él... Pues lo quise... Le quise tapar el nombre... Pues igual... De una ex... Y... Tocando el punto... Pero... El canal... Si no aguantó... Por el accidente... Como él... Te digo... No puede mover todo... Las primeras... Que... Solo lo flexiona... Pues ya lo quise... Y ahí... Fede... Ahora si que el único trataje... Que me he quedado... En una línea... Dos... Dos líneas... Que dijo... Es que en él... Ya... Exacto... No... Sabes como me dijo... Oye... Oye... Y va así... No... ¿Sabes qué? Aquí quedó cara... Me separa... Que me pague... Que se va... No es así de... Literal güey... Si... Pero esos trabajos... También son muy recurrentes... Por allá güey... En el barrio güey... El taparse el nombre de una ex... Eh... Pues yo pienso que en todos lados... Que no... No... Es así que... Uno por amor... O sea... 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 Se va a meter a los barrios más pesados... Por una... Eso siempre... Tatuaje más... Mmm... No difícil... Pero extraño... Pues te dijo... Es que ya... Son horita... Como... El día... Pero... Cuando tú iniciaste güey... Primero que... Dices... Güey... Este tatuaje es tipo el más extraño que hice... Eh... Pues mira... Tuve dos suertes... Así una vez... Con una... El mismo día... Con una gente... Estadounidense... Bueno... Fue una ala... Eh... Casi... Pues la mitad del brazo... Para mí... Se me hizo como... Muy extraño... Porque la señora... Pues callada... Literal... O sea... No decían nada... Y él decía... Si... Está bien... ¿Qué pasa? O... Le vas a tomar la ala... Eh... Pues así está bien... Y ya... Pero... O sea... No hablaba... Más allá... De otra cosa... No... Estaba así... No... Y... Pues no hablaba... Debe ser... No le duele... Exacto... Entonces... Ahí sí fue como... Que... Algo bueno... Bien raro... De que... El cliente ese... Nomás fue esa... Una ala... Y ya... Si... De hecho... Y de hecho... Esa señora... Yo no... Yo había acabado de tatuar... Yo ya no había hecho escudos... O sea... Ella no tenía citas... Y... Fue y me dijo... Oye... Y me haces esta... Y le dije... No... Oye... La neta... Y me dice... Mira... Vamos a hacer una cosa... Te voy a pagar... No doble... Pero hazmela... Y yo... Pues... 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 Vámonos... Pues... A ver... Pues... Empezamos... Pero yo antes... Estaba tatuando un señor... De Estados Unidos... Que él estaba haciendo... Un oso... Como con una trapa a sueño... Cuando llegó la señora... Pero el señor... Se agarró... Y se... Se tomó una pastilla mágica... Y se quedó bien dormido... Para no sentir... Para no sentir... Y... La señora vio el proceso... Cuando estaba tatuando al señor... Y el señor le regaló... Una pastilla a la señora... Pues... Quedó igual... Pues... Yo siento que a la mejor fue eso... Que... Que no hablaba... Que la relató machismo... Sí... Me mató... Está bien... O por decir... Lo... Chistoso que me ha pasado... Canal... Es que... Y... Siempre he contado esto... Porque es... Es la verdad... Mucha gente piensa... Que yo no soy el que rayo... No... A ver... Es que... Bueno... Te voy a contar... Yo si me quito la barba... Y el bigote... Pares con niños... Un bebé... O sea... He tenido hasta problemas... Con mi esposa... Porque luego... La chamaca... Se me anda tirando el perro... Pero por aquí... Ya no traigo... Un bigote... Entonces... Si... Ya me dejó el bigote... La barba... Exacto... Sí... Ya fue como... Por respeto... A ella... No... 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 A ver... Esa relación... ¿Quién manda? A ver... Yo soy como... Estricto... En mi forma... Familiar... Pero... No... No... Somos un equipo... Y... Pues yo siento que... Es lo más chido... Que me ha tocado... Es como te digo ahorita... Mira... Me traje a mi hijo... Y... Hasta... Yo le puedo decir... No... No voy a llegar esta semana... Voy a llegar hasta la otra... Y no hay problema... O sea... No es como... Es lógico... Yo si extraño a mi... A mi... A mi bebé... Tengo otra bebecita ahí... ¿Verdad? Sí... Sí... Pues imagínate... Es niña hermano... Entonces... Como que... Tú sabes que son más barberillas... Sí... Jejeje... Eso siempre hermano... A ver... Ya hablamos de muchas cosas... Ahora dime... ¿Cuál fue la reacción... O cuál es la reacción... Cuando vas a las cuentas... De tus hijos... Más bien de... Junior... Eh... Pues mira... A un principio hermano... La reacción más... Mi ojo... Todo... Se basa en la mi ojo... Pues entrar a la escuela... Y que... Los niñitos... ¡Ay! Del... Del pollito... De esto... Con el ojo pintado... Y... Entonces... Eso canal... Pues... Hasta el desaguase a los niños... Así... ¿No entiendes hermano? Entonces... Está chido... Y que... ¡Ay! Es que tu papá... Tatúa... O que tu hijo... Mira... Es que mi papá es tatuador... Y... Eso está chido... Está chido... Y la neta... Yo siempre he dicho... Que chido... No más que te digo... Allá... El problema de los niños... Es que están locos... Ya... Ya tú ves... Si ya se quieren tatuar... A ese lado... Desde mi chico... No... Si... De hecho... De hecho... Allá están muy... Muy acelerados... A ver... Dime... Que van a decir... Que va de... De tu ojo... A que se debe... El ojo azul... Primero... Como fue el procedimiento... A que se debe... Como fue el procedimiento... Que tanto duele... Como se llame esta técnica... A que se debe... Pues yo... Pues quise como... Salir de... Pues del confort... No... Pues todo lo trae negro... Eh... De hecho... Hermano... Yo me los iba a pintar rojos... Pero... Hay un amigo... En el colectivo... Donde los hace... Donde me lo hicieron... Y... Pues ya no... Yo no lo... Ya no lo quise rojo... Pobre él... Entonces... Pues ya... Ahí me saca... Y el día que me lo hice... Me saca la gama de colores... Pues ya... Me enamoro... De estas colitas... Pero... Pues te digo... La verdad... A un principio... Si me dio miedo... Llegando a tu casa... Me dio miedo... Y ya... Yo ya pensaba... Que me había quedado ciego... A ver... Porque... ¿Cómo fue la técnica? Eh... Entonces... Tinta... De tatuaje... Hermano... Nomás... Es... Bueno... Yo como bien... Un poco el proceso... Es... Agua... Agua destilada... Para inyección... Lo combinan... Y ya te... Te inyectan... Con la de insulina... De las... Agujas más delgadas... Y quedando... Bueno... Pero el procedimiento... Me imagino que fue rápido... ¿No? Sí... Rápido... De hecho... Como te... Les digo... Pues a mí me dolió más... Un tatuaje que eso... La neta... No sé eso... Ni lo sentí... Yo cuando... Ya estaba... Ya estaba en la camilla... Güey... Y cuantos días fueron... Para que... Te sanaran... Pues sí... Como cuatro días... Pero... Pues yo andaba como si nada... Desde el primero... Fue el evento de Tepito... Y como fue mi primer evento... Yo no me lo quería perder... Entonces... Desde las nueve de la mañana... Del sábado... Pues ahí andaba... Con mi ojo... Ya tatuado... Y todavía me aguanté... Todavía... Todavía... Pero... Dos días... Dos días... Y yo con el ojo... Ahí... Que... En teoría... Tenías que haber estado... Reposado... Exacto... Exacto... Es lo que me dicen todos... De hecho... Ahí tengo a mis testigos... Yo no sé cómo... Si... No... No... O sea... Que... Tu vida ha sido de... Altas y bajas... Sí... La neta... Pues... Yo siento que... Como todos... Tenemos altas y bajas... Pero pues sí... Ahí seguimos... Y alguien que haya llegado... A tu estudio... De... ¿Cómo le podemos llamar... A esos personajes? Misteriosos... De... Con muchas influencias... Ya está... Vemos a que... Que empieza con N... Y termina con S... Y ve... Ah... Bueno... Pero... ¿A qué te refieres? Sí... Pues de hecho... Pues... Mira... Yo te puedo decir... Algunos son... Amigos hermanos... Pues... Mandado... Comandado ahí... Pero... Pues yo la neta... Mi trabajo... Y... Hasta ahí... Llegan... Pero... Llegan así... Literal... Como se ve... No... En la serie... Que llegan acá... Cuatro... Haciendo seis camionetas... Eh... Pues no hermano... No es así tal... Ahí nomás... Pues llega... No sé... Que se va a tatuar... ¿Eh? Los dos... Seguridad... Y ya hermano... Pero pues... Son seguridad... Son chavas... Chavas... De su misma edad... Pues amigos... Los primos... Llegan... Vaya... Sí... Vámonos... Exacto... Entonces no es como... Tener así... Hay veces que sí... Pues... No... Pues quiero que me venga a tatuar al punto... Pues... Pues... Es que vamos a arriesgar al punto... ¿Qué es el punto Carlos? Cuando viene droga... Entonces... Tú sabes que en cualquier momento... Yo... Así... Cuando llegué a tatuar vivo bronca... Yo nomás aclaraba por decir... Mi máquina... Y lo demás ahí lo dejaba... Pues ya... Yo nomás mi máquina... Mi máquina... Y ya lo demás... Ni la fuente me interesaba... La pura máquina... La pura máquina... Pues que... Pues eso se lo regaló... Mi esposa... Y otra me la regaló... Un amigo... Que... Yo empecé a... En el curso de ahí... Por... Por... Por el Zoncarón... De hecho... Me metí en un curso de tatuaje... De tatuaje... Oye... Entonces... Si... Ya está todo ese... Ese tipo de... De personas... Personajes... Sí... Que también creo que en la... Cultura mexicana... Es algo icónico... ¿No? También... Llegar... A tatuar a una persona de esas... Sí... Pues... Sí hermano... Yo siento que como todo... ¿No? Todos tenemos un punto donde... Un cantante o algo... Conoce a una persona... Pero... Pues como todo... ¿No? Yo siento que... Pues son criterios que... Pues... No sé... Para una persona... Pues son malas... Para otras no... Yo siempre les digo... Todo es la... 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 La balanza... Tanto tener... Como gente buena... Santo gente mala... Venga... Es lo chingo... ¿No? Que... Pues tu trabajo... Te ha llevado mucho... A muchas cosas... A conocer a muchas personas... A conocer... De todo tipo... Y a estar en varios lados... ¿No? A conocer... Tener... Por ejemplo... Por ejemplo... ¿Viste? ¿Te subiste... En la expo de... Deiriu... Después... La de San Juan... Esta te vas a Martínez... Aja, ahorita voy para Martínez de la Torre. ¿Qué? Ahí cuando nos acarren. Y Andrés Mota. Ahí vamos para allá. Y después de Martínez de la Torre, ¿a cuál más te va? No, ahorita ya voy para... ya regresaré a Ciudad de México, hermano, después de Martínez. También tengo que ir a ver a mi bendición, carnal, porque esa no me suelta. Para nada, más que estar contigo. Exacto. Qué bueno, hermano. A ver, dime, ¿algún cliente... cuéntanos de algún cliente que te haya llegado y muy valiente y al final... ¿Qué? Me acuerdo, lo más chiquito, porque sí me va a doler. Pues mira, ¿qué es este? Eso sí me ha pasado varias veces. Es típico. Sí, es un buen canal, sí, de que... No, pues llegan con la media espalda y... No más nada, pero estamos naciendo, es un Pac-Man. Sí, no, sí. Eso sí, como que yo siento que a la mayoría de los atradores nos pasa, güey. O que ya muy seguros vienen y no vienen. ¿Ya me mataste? ¿Me entiendes? Sí, claro. En el momento enferman hasta la abuela o al perro. Sí, sabes que no, fíjate, cámbiame la cita, no seas malo. Sí, sabes, todo eso. No, no, no. A ver, ya hablamos, creo que de variedad de cosas. Ahora, dinos, para una persona su primer tatuaje, güey, ¿cómo piensas que debe ser pequeño, mediano, grande? Pues yo siento que es mediano, ¿no? Para que vean entre un proceso, lo que es un proceso de barrido y un proceso de línea. Porque desde hacerte lo chiquito, pues no más sientes prácticamente el dolor de línea. Pero cuando ya entras un poco más laborioso o trabajoso, ya empiezas a realmente sentir el dolor de, no sé, de la sombra, de cositas así. Por ejemplo, tú acabas de observar a mi hermano, ya está atrás de cámaras. Cuando presentes, lo que es que fue como que mediano, ¿no? El chico mediano. Mediano, no, 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 no. ¿Y cómo lo sentís a él? ¿Tú cómo te fue a él? Al principio, pues nervioso, como yo siento como de todos, ¿no? Un poquito del dolor, sí, en lo que se acostumbraba, cuerpo al dolor. Pero todo bien, ya después le echó, le echó gala. Y con eso tú. Sí, con eso. Bueno, qué bueno. Y para toda la gente que nos ve desde el barrio de Tepito, de Ciudad de México, de cualquier parte, y vaya directamente al Tepito, pues bueno, búsquelo a él. Nos podría estar su dirección, redes sociales y demás. Sí, yo soy como Badlovinos Callito, Diego Armando. Vivo en la calle de Mecánicos, ahí en el barrio de Tepito. También tenemos un estudio en la calle de Tenochtitlán. Nada más que, pues ahí sí está un poco pesado allá. Entonces, cuando gusten, ahí estamos. Mi Instagram es gallointatú. Cuando gusten, síganme, van a dar saludos a todos. Bueno, redes sociales van a estar apareciendo a lo largo de todo el video. Y si no es que ya también ya aparecen a lo largo de todo el video. Redes sociales también de aquí, del estudio de Santos, porque nos presó las instalaciones para poder grabar. También estamos grabando por ahí otro video. No se vayan a perder ni el timelapse del tatuaje que le hicieron a mi hermano. El blog que todavía se sigue grabando, todavía lo sigo, lo seguimos grabando. Y pues bueno, no se pierdan todos los videos que voy a estar sacando a través de este medio, explorando lo que es el arte de la cultura, de los tatuajes, de la música. Porque de hecho, por ahí vamos a armar algo ahí con el chiquito para ver que podemos hacer una pequeña entrevista o algo. Para que, bueno, vayan conociendo un poco más. Y para que ya se me hayan quitado el tabú, ¿no? También de que el tatuajes malo, que sea si menos y demás. Así que, bueno gente, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? Pues muchas gracias a mi hermano Santo, a Tatuart Collective, y a Tocitán, Puebla, y más que nada, a Loso. A levantar hueco. Ahí andamos, estamos aquí en el estudio y nosotros lo seguimos grabando. Así que, nos vemos en un próximo video. Ya saben, redes sociales al final de todos. Suscríbanse, denle like, compartan. Compartan también sus redes sociales de aquí, de Buen Gallo. Compartan las redes sociales de todos, para que todo esto siga creciendo. Así que, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.